Demostrarte que te quiero completita Completita, completita, completita Te quiero completita Ella mente La vida me dice el ambiente Completita Así que todo el mundo se veía Extrañaba esa sonrisa que tú traes Que sé quién me regalas Ya tú sabes mi gente Para siempre La Z y la L Junto a Anuelo Lea Para siempre Esta noche ha sido muy especial Y que va a ser aún más especial Cuando veamos el resultado final del trabajo Que estamos haciendo todo Y el esfuerzo que estamos poniendo todo Por estar aquí esta noche Para que todo esto sea positivo Y les agrade a todos ustedes Así que Dios me los bendiga a todos Y sigamos hacia adelante con este proyecto tan grande La Z, la L, Anuel Y toda la familia Mamacita Para siempre Para siempre La Z y la L Realidad no es la Doblea Duro Y la Vamos a ver